hola digo metida a veces este bosque de aquí siempre me ha gustado cuando cuando el pasado y aquí es donde donde vi el caminar de ermitaño la primera vez que veníamos entonces siempre he tenido como quien dice la curiosidad de entrar pero no sabemos si es propiedad privada aquí se ve que pasa él mire y aquí está todo para pasar mire y si nos sacan a pistolas o no valería está no valería bueno al ver que el primero que salimos los primeros dos si no regresan porque se llamaba no nos quedamos con la de con la duda pero que está preparada mira lo que anda en la bolsa por el hoyo la mona si están tapadas de campo la mona hay hermanas y hermanos donde decía aunque nosotros respetamos procuren a molestar nada que no vean que de que sea así como vamos a llegar por lo menos allá la cimita aquella y qué bonito sabe que donde se parecen a no se acuerda una vez que fuimos a comer hay a guatemala al restaurante que el este que se llama el rincón suizo ajá fuimos a caminar ahí en el bosque si tú sirvas de cuerda así se parece algo aquí sí 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 que vendábamos y que hicimos una competencia parece de llevarse a alguien mucho para que andaba la la mónica de todavía si está bonito en el emitaño en el emitaño ya iba a caer el pollo llegamos a otro cerco qué bonito aquí está chulada camarada este bosquecito de aquí está más que chulada aquí va aquí va aquí va qué bonito aquí está una casa aquí hay una casa aquí vivieron el ermitaño aquí está una casa mire qué bonita la casa hay una casa seguimos por el camino no molesten la propiedad privada vamos por el camino mejor allá está dice ahí está ahí está en el video la mamá de él hermana va hermana creo qué le dijo no, no, no se lo corriendo lo le metió oiga pues el novio está hablando ala ya en el novio ¿quién te van a hablar y preguntar? no, es que todos no podemos entrar porque va a ver como que estamos invadiendo buenas buenas a la guardia buenas tardes digo abusiva podemos pasar que pasemos vaya, pasen, pasen permiso ya pasen, pasen permiso 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 estamos cerca ajá buenas a la guardia también gracias gracias a la guardia mire qué bonito qué bonito qué bonito tiene su gallina nos gusta su casita nos gusta su casa está bien bonita bonita sí aquí es bien fresco ¿verdad? es bien fresco bonito ajá y no hay mucha molestia le preguntamos si tiene tortillitas calientes con permiso gracias gracias si somos metidos nosotros va a ir la neta sí qué bonito aquí mire ahí estaba papá no hagan bulla ni hagan como que alguien extraño pues no sean así de que ay mire como persona sí ¿cuál aguacate? aquí lo cosechan yo lo dije allá no dijo otra cosa ¿podemos conocer a su hermano? aquí está mire ¿cómo se llama? Humberto Humberto ¿usted es la hermana de él? sí es que es el cume ah ok sí porque los otros están andando a nuestra casa ¿tienen más hermanos ustedes? sí donde la niña reina para ir a nuestra casa ah ok ¿qué tal don Humberto? bien ¿de qué trabaja él? ¿de el Humberto? ajá hacer mil pasos y tarbricolas repollales ajá hay que repollar ahí abajo ahí los cosecha sí lo hice ah ok con Luis ahí están los hermanas dos hermanas dos hermanas y aquí estamos cuidándolos todos a trabajar ahí está listo los filiginos ajá la casa de arriba y eso son hermanos también hermanos ¿ustedes dos? sí hermanos ¿y usted cómo se llama? María Magdalena Gavarra ah me ha llamado Galena me ha llamado Galena yo me ha llamado Galena ah hermanos trae nombres recuerdos de nombres es hermano también ¿cuántos hermanos son ustedes niña María? así como ya se murió Marcos ¿cuántos eran? como nueve como nueve eran y el don Humberto ¿sí es callado? sí no habla con nadie allá donde el hermano va quizás ¿quién fue donde el hermano va? y no viene si usted le habla ¿cómo no? háblele tal vez viene no sé aquí ya almorzó ya almorzó ya va a trabajar entonces ay Dios es que le queríamos dejar una ayudita por ahí con usted con usted ¿con usted la podemos dejar? voy seguro vaya y usted ¿y usted con quién vive niña María aparte con Humberto? bueno ¿podemos pasar? sí con permiso qué bonita su cocinita qué bonita la te arrancaron no porque había más si te lo hablaba hasta bajar aquí abajo y agarraba abajo de verdad había otras tres cocinas pero la te arrancaron no porque había más y aquí hace el cafecito usted aquí se mueve el cafecito y las tortillas también y las tortillas también ¿cuántos años tiene usted niña María? como 60 60 años y los centralos temprano para adentro porque es peligroso es peligroso sí porque era bonito una cocinita allá por el centro sí sí por fuera pasar por afuera es peligroso y le gusta vivir aquí sola usted pues ¿cómo se va a hacer y trabajar? ¿cómo? ¿y de qué trabaja usted niña María? sí hacer mil para apoyarle también usted también granadillas siembra y ¿a dónde están las granadillas? ahí abajo todo eso y se pueden ver usted sí pueden y son árboles o son matas no si como se siembra la parrilla y se siembra el palito para que se se sientan ah es como guilla entonces seguro sí es como el hay bastante y estos terrenos ¿dónde ustedes o ustedes cuidan aquí? los otros no seguro porque la calle abajo está para las nubes y partieron ya los que ustedes abajo aquí arriba también pero a usted le gusta trabajar niña María seguro tenía tienda pero como usted no buscó tiene la piel no no porque es niña pero es bonito como yo usted niña María bonito era sí mire qué bonito como tiene todo al estilo al estilo de antes verdad mire aquí están las tacitas donde todo van el cafecito y la piedra a moler también y ahí muele usted sí muele y por qué no vive con su hermano ahí en la casa bonita aún te han visto ajá ahí así como en la casa de él como ahí está la guirma de su señora y nosotros aquí tenemos que cuidar también ah ok esto lo dejó su papá quizás a ustedes seguro y ya hace cuántos años murió su papá como 6 o 7 se muerto 6 o 7 años y quedaron en enero usted quedó cuidando a un enrento entonces y a veces se pierde él se va para el bosque otra vez y yo para ellos hace años cuántos días había perdido ah no si se fue cuando la guerra que fue la guerra ah para la guerra seguro y de eso quedó él así solitario para el tiempo de la guerra sí cuando la guerra él anduvo también peleando en la guerra no no es que se fue para la montaña ah para la montaña seguro quizás huyendo de las balaceras ay con que estaba ahí para el lugar esto bueno después ya y cuando que perdió que dicen que bastante tiempo había perdido como 8 días fueron ok bien callado él verdad sí es que es él con la guerra no sé cómo usted si bien hablando en tina niña María tuvo 14 14 años muy bonita la vestimenta la vestimenta de ella igual a la Nayeli y usted se acuerda de la guerra niña María y aquí aquí venían a pelear a luchar y niña María mira otra pregunta aquí en la montaña del pital asustan hay malos espíritus es cierto que salía la tiguanada por aquí sí salía la tiguanada y ahora ya no asustan allá cuando vi en papá fue en la montanita se dio un bulto también pasaba otro que asustaba así y allá y pisaba para allá para mirar mucho gritando 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 ¿qué decía? asustan esta con su vio pasaba para allá para allá y ya no asustan y ya no asustan se acuerda